Bueno, acá estamos con Nico Milkov en la NETCOM FAR 2018. Nico, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto tenerte acá. La verdad que fue una aventura bastante interesante. Estuviste de viaje y llegaste justo esta mañana para la conferencia. ¿Cómo fue de tu lado la experiencia de llegar justo? La verdad que fue un poco estresante en un momento, pero sucedió todo maravilloso, así que muy contento de estar acá en el evento. Es mi segunda NETCOM FAR, así que también muy contento de ver que el evento va creciendo y me encuentro con un montón de cosas nuevas y muy copadas en el evento, así que estoy la verdad muy contento de haber llegado y llegar a mi charla, por supuesto. Buenísimo. Contale a la gente que no pudo estar acá en tu charla de qué estuviste hablando y de qué se trató tu charla. Bien, mi charla se tituló Supervivencia, Guía de Supervivencia Mobile para el desarrollador punto NET y lo que abordé es un conjunto de experiencias propias que yo fui creando a partir de haber desarrollado por varios años en el entorno mobile. Y bueno, todos los obstáculos que fui superando, poder denunciarlos o plasmarlos de alguna forma en una charla para que la gente que recién arranca pueda arrancar sabiendo eso. Buenísimo. Las aplicaciones que estás desarrollando son el Xamarin, según te entiendo. Sí, usamos Xamarin principalmente. ¿Tuvieron algún motivo para elegir esa plataforma como tal o era por la experiencia de los desarrolladores que tenían en la empresa? ¿Cómo fue la decisión de ir por esa tecnología? En su momento Xamarin era la única tecnología que ofrecía esa diferenciación de crear aplicaciones nativas pero que sean a la vez multiplataforma. Entonces, la decisión en ese momento fue fácil pero más allá de eso, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que era realmente una plataforma y una tecnología suficientemente estable como para seguir invirtiendo en ella y hacer todas las aplicaciones en Xamarin. Buenísimo. ¿Cuánto de código reutilizas realmente cuando estás haciendo una aplicación con Xamarin? Porque siempre está en los temas ahí de, bueno, sí, reutilizo parte para iOS y Android pero no es tanto, justifica, no justifica. ¿Qué pensás vos desde la experiencia propia? Es una muy buena pregunta porque en realidad Xamarin nos promete que podemos compartir código pero no nos asegura que vamos a compartir código. Entonces, tiene mucho que ver lo que el desarrollador hace con su aplicación en sí para que se llegue a un nivel, por ejemplo, de 80% de códigos reutilizados y estamos usando Xamarin.Forms, lo cual es un montón. Pero para eso tenemos que implementar algunas buenas prácticas que son algunas de las cosas de las que hablé hoy, por ejemplo. Exacto. Me imagino también que en la charla metiste cosas de Enviden Cross, que sé que sos uno de los committers en el repositorio ese. Contale a la gente que no tiene idea que es Enviden Cross, de qué se trata y qué es esto de trabajar en un repositorio y hacer commits ahí. Bien. Siempre que tengo la posibilidad me encanta hablar de Enviden Cross, así que obviamente que lo hice durante mi presentación. Y para contarle un poco a la gente de qué se trata, es un proyecto open source, es un framework. Podemos hablar como de que si fuera una especie de angular para el lado Xamarin. Ok. Es un framework que es una implementación del patrón Enviden, que nos va a ayudar a crear nuestras aplicaciones siguiendo una serie de buenas prácticas y además nos provee de un montón de herramientas que no vamos a tener que desarrollar por nosotros mismos, sino que ya están listas para usar. Yo soy uno de los core maintainers del proyecto, junto con otras personas alrededor del mundo, somos quienes tomamos las decisiones más administrativas, pero por supuesto que al ser un proyecto open source, hay cientos de contribuidores que también, bueno, crean commits en el repositorio en sí. ¿Y hace cuántos años que estás con esta? Estoy, si bien desde arranqué a contribuir a Enviden Cross hace aproximadamente tres años, es hace dos años que soy uno de los maintainers. Wow, la verdad que muy bueno, te felicito. Aportar a la comunidad es siempre algo que está súper bien visto y es súper útil para todos, ¿no? Poder tener la herramienta que nosotros usamos, poder contribuir a eso y poder hacer que crezca. Muchas gracias. Sí, realmente comenzó y sigue siendo algo que me divierte y que disfruto hacerlo. Es open source y por supuesto tiene mucho que ver del tiempo libre de uno que le dedica a eso, pero realmente yo creo en el poder de la comunidad y en que ese trabajo comunitario ayuda a potenciar mi propio trabajo en sí, porque en nuestras aplicaciones, en el momento en que usamos un proyecto open source, estamos en realidad teniendo un equipo de trabajo más grande, porque cada vez que alguien hace un un commit en ese repositorio también lo hace nuestra aplicación. Claro. ¿Tenés más gente de la empresa que esté contribuyendo también al proyecto? Sí, en DGenix nos encanta el open source y por eso hoy en día somos tres contribuidores de Enviden Cross en DGenix, pero por ejemplo nos encanta que las soluciones se apliquen en el proyecto y no aplicar un hack en nuestro código, por así decirlo. Claro. Y lo disfrutamos mucho. DGenix es la empresa en la que trabajas, es de Rosario, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es el mercado de IT en Rosario? Digamos, está cerca de Buenos Aires, pero es una ciudad bastante más chica que Buenos Aires, con lo cual comentanos cómo es el mercado laboral ahí y qué son las cosas que ves. Bien, realmente en la ciudad de Rosario hay mucha demanda para desarrolladores, ya sea tanto mobile o de otras áreas también. Diría que al igual que en Buenos Aires mucho de lo que se trabaja se hace con un sentido de exportación quizás y en Argentina, bueno, aún estamos en algunas etapas previas de despegar, sobre todo en tecnologías móviles, porque las empresas recién están integrándose a otras áreas, por ejemplo, a la nube y cosas así. Entonces, creo que el sector móvil todavía tiene un par de pasos que dar, pero sin dudas que trabajo siempre hay, como en todos lados. Exacto, sí. Es una industria que, afortunadamente, tiene trabajo en todos lados, así que tenemos esa suerte de haber elegido una carrera en la cual tenemos trabajo de sobra, digamos. Sí, totalmente. Algo más que quieras comentarle a la gente, si quieren seguirte en redes sociales, quieren sumarse al proyecto de MVVN Cross para aportar, ¿cómo pueden hacerlo? Bien, para la gente que tenga interés, por supuesto, en seguirme, mi username en Twitter es nmilkoff, en milkoff. Así me van a encontrar en todos lados, incluso en GitHub, en Linkedin, en Twitter, en todos lados. Así que es la forma de comunicarse conmigo. Y más allá, no solo de MVVN Cross, sino cualquier proyecto open source, hay un montón de recursos sobre cómo empezar a hacerlo, porque quizás lo más difícil es cómo empezar, cómo hacer mi primer commit, cómo animarme a subir ese código que va a ser público y lo van a ver todos. Pero bueno, no es nada más que romper el hielo y saber que siempre uno va a poder mejorar la segunda vez que lo haga y la tercera también. Sí, totalmente. Y si alguien quiere empezar a aprender cómo hacer aplicaciones con Samarine, ¿qué es lo que recomendás? O sea, ¿alguna plataforma en donde tengan donde aprender? ¿Alguna carrera? Sí, hoy en día Samarine University tiene un plan en el que se puede hacer una parte de la certificación totalmente gratis y realmente es muy valioso porque todos los cursos los dan trainers especializados y certificados por la plataforma. O sea que realmente es la mejor opción en seguridad. Bueno, excelente. Un gusto tenerte acá con nosotros un año más. Esperamos tenerte nuevamente el año que viene y que no te agarre un viaje nuevamente así estamos todos estresados a ver que llegas justo a la charla. Así que bueno, muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que fue un gusto y voy a estar más que agradecido si el año que viene puedo participar de nuevo. La verdad que lo disfruto mucho. Excelente. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.